Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Obras ya terminó la instalación del alumbrado decorativo en el Zócalo Capitalino. Las luces fueron colocadas sobre las fachadas de edificios emblemáticos del Centro Histórico. Ahí tenemos algunas imágenes, ya nada más. Estos paneles monumentales los colocaron, por supuesto, por las fiestas patrias.